Las operaciones militares continúan desarrollándose en conjunto con la Policía Nacional. Se realizó un sobrevuelo en la noche anterior para verificar esto y continúan nuestras operaciones militares. En ningún momento se está bajando la guardia. Se está verificando la información. En este momento se está verificando esa información. No hay un dicio certero que diga que es presuntamente el ELN, pero se sigue verificando. Fue un registro, fueron unos movimientos que desarrollamos operacionalmente para mantener la seguridad nuestra aquí sobre las comunidades.